Ciudad de Buenos Aires es una escalera al cielo, eso creo que no. Pero hemos consultado varias veces a ella, a la arquitecta, a María Eva Kutsovitis, que es ingeniera civil, perdón, arquitecta, la otra vez le dije lo mismo, es ingeniera civil e investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que tiene un ojo muy agudo para aquellos que luchan para que se hagan las cosas como corresponde, porque muchos declaman un país en serio, un país mejor, y después te enterás que hacen unos negociados, que es tremendo. Así que el gran gusto de saludar a la ingeniera Kutsovitis. María Eva, ¿cómo va? Jorge Chamorro, gracias por atenderme. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, buenos días, casi buenas tardes a todos, a todas. Sí, tal cual. Bueno, María Eva, además de muchos temas que podemos hablar, a mí me está pasando algo, lugares que yo suelo ir con mi familia a caminar, a disfrutar en el verde, los pocos que quedan de la ciudad de Buenos Aires, donde hay un lago, hay patos, hay una fauna, mejor dicho, uno ve tordos, le enseña a sus hijas, mira, ese es un tordo, ese es un cardenal, se ven ardillas. Bueno, uno está viendo, estoy viendo, al costado una torre que se está por inaugurar, del otro lado, en el medio, una confitería que también se va a inaugurar en medio de un parque, botes a remo que empezaron a aparecer por todos lados. Es como decir, pero hagan algo que no sea un negocio, por el amor de Dios. ¿Esto está ocurriendo mucho en la ciudad de Buenos Aires o me equivoco? Mira, lamentablemente sí. En la ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos un enorme déficit en términos de espacios verdes, de superficies verdes públicas. Y la verdad es que generalmente las noticias que aparecen publicadas no son alentadoras. El viernes 27 de octubre, hace 15 días, un poco menos, en el boletín oficial se publicaba una nueva concesión, una nueva privatización en el Parque Sarmiento, en este caso. Se va a privatizar por cinco años aproximadamente dos hectáreas del Parque Sarmiento. Esta privatización o esta concesión es para que estos 22.000 metros cuadrados de este parque sean emblemáticos, porque es uno de los pulmones verdes más importantes que tiene nuestra ciudad. Estamos hablando de un parque que tiene 60 hectáreas, que se encuentra en la zona norte de la ciudad, en el barrio de Saavedra, allá en la Comuna 12, van a ser privatizadas a una empresa que es la empresa Locura Deportiva, Sociedad Anónima, que es propiedad de un exjugador y técnico de Boca, Sebastián Bataglia. ¿Qué va a pasar con estas dos hectáreas que van a privatizarse en el Parque Sarmiento? Y van a estar ocupadas por canchas de fútbol, por canchas de pádel, bares, restaurantes, espacios para estacionamiento, espacios para eventos. La realidad es que este parque, el Parque Sarmiento, es un parque público, es decir, es un bien de dominio público de la ciudad de Buenos Aires. Tiene una zonificación especial, que es la zonificación urbanización parque. Por lo tanto, no puede ser ni concesionado, ni privatizado. Y además, y esto tiene que ver con lo que planteas al principio, en el Parque Sarmiento tenemos dos áreas que corresponden a reserva ecológica. La realidad es que, en el caso del Parque Sarmiento, y la verdad es que el Parque Sarmiento es un caso muy emblemático de lo que está sucediendo con los espacios verdes públicos en la ciudad de Buenos Aires, actualmente, de esas 70 hectáreas, hay 12 hectáreas que se encuentran privatizadas, que se encuentran concesionadas, en donde los privados hacen negocios administrando confiterías, restaurantes, estacionamientos, canchas de fútbol. Es más, la privatización alcanza hasta un sector de una de las reservas ecológicas, en donde tenemos canchas de rugby, que explota el club Belgrano Athletic. La realidad es que, sin duda, lo que necesitamos es poder discutir y poder poner en agenda la necesidad en la ciudad de Buenos Aires de, en primer lugar, proteger los espacios verdes públicos, terminar con las privatizaciones en los espacios verdes públicos. Y en el caso del Parque Sarmiento, tenemos que terminar con el arancelamiento del parque. Es un parque que cobra entrada para poder ingresar. Algo que, la verdad, es completamente inadmisible. Es como si, de pronto, para poder entrar al Parque Lesama, nos cobraran una entrada, un arancel. La verdad es que, no solo acá, lo que notamos es que se está violando el conjunto de la normativa, porque se está concesionando un parque público, sino que, además, y algo que pasa mucho, lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires, este concesionario, por esas dos hectáreas, por esos 22.000 metros cuadrados, va a pagar un valor irrisorio. Va a pagar, por mes, 11 millones de pesos. Esto equivale a pagar, por mes, por esa concesión, por esa privatización, 500 pesos al metro cuadrado. La verdad es que nadie paga 500 pesos al metro cuadrado en la ciudad de Buenos Aires como canon o alquilar mensual. Este escenario, la verdad... Así hago negocios yo también, María Eva. Así hacemos vos y yo, nos ponemos en un parque público de primera, ponemos un bufete y nos llenamos de plata. ¿Qué te parece? Sí, la verdad es que nosotros habíamos hecho un pequeño cálculo, ¿no? Y ese pequeño cálculo nos daba que, en realidad, con el alquiler solamente de las canchas de fútbol 5, ese canon se pagaba en menos de una semana. Por eso es que acá hay dos cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con, en primer lugar, acciones que deterioran nuestra calidad de vida y, en segundo lugar, ese negocio absolutamente inadmisible con nuestros bienes comunes, con el patrimonio común. El gobierno, además, está nuevamente planteando en este parque público nuevos recitales. En este caso, el 25 y el 26 de noviembre, en el Parque Sarmiento, se está organizando el recital Primavera Sounds. La realidad es que nosotros, en febrero, recurrimos a la justicia, recurrimos a la justicia para, justamente, exigirle terminar con el arancelamiento del Parque Sarmiento, para exigirle que declare inconstitucionales el conjunto de las privatizaciones del parque. Y, en el mes de febrero, fuimos también para pedir la suspensión de recitales de heavy metal que estaban poniendo en riesgo el conjunto de la biodiversidad del parque. Hemos actualizado la información en el marco del expediente judicial porque ahora no solamente se vuelve a concesionar y privatizar un sector del parque, sino porque ahora nuevamente vuelven a organizarse nuevos recitales en el parque. Aclaremos que las entradas para estos recitales son entradas que arrancan desde los 40.000 pesos. Es decir que no estamos hablando de una actividad de acceso público, recreativa, en donde igualmente habría que tener en cuenta los impactos. Acá estamos, insisto, analizando el impacto que va a generar sobre un parque público que tiene dos reservas, un emprendimiento absolutamente privado, lucrativo y restrictivo para la mayoría de las porteñas y porteños. María Eva, la última. Me quedan 30 segundos pero quiero, a ver, para la prospectiva. ¿Crees que con Jorge Macri esto cambia? Mira, la verdad que yo no soy optimista en ese sentido porque Jorge Macri es la continuidad de una gestión que lleva 16 años y además Jorge Macri viene de gestionar un municipio vecino como es el municipio de Vicente López en donde lamentablemente lo que ha primado durante su gestión ha sido los negocios y la especulación inmobiliaria por sobre cualquier otra dimensión de la vida pública. Bueno, seguimos en contacto para, como siempre, ir contando todas estas cosas que ustedes hacen mejor que nadie, María Eva. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y el acompañamiento de siempre. Gracias a vos también. Bueno, la ingeniera María Eva Kutsovitis contando otro curro más, en este caso en el Parque Sarmiento a un, qué raro, un exjugador de Boca, dirigente, ex técnico, amigo de Mauricio Macri. Le dieron dos hectáreas del Parque Sarmiento para que ponga canchas de tenis, de fútbol, bufete, confitería, 500 dólares el metro cuadrado. Bueno, te imaginas, calcularon que en siete días recupera toda la inversión, una cancha de fútbol, todo sale mínimo 14.000 pesos, 15.000 pesos. Imagínate, tiene no sé cuántas canchas de fútbol, de tenis, de padle, de todo.